¡Policía de Los Ángeles! ¡Quiero que abran la puerta y que saquen las manos fuera del vehículo! ¡Ahora! ¿Te rompen los huevos con este novato? ¿Alguien se llama Holland? Sí, señor. Nick Holland, soy yo. ¿Te subes al coche? Quiero que me escuches. Cuando patrullas, el mundo está dentro del coche y todo lo demás queda fuera. Después de esta noche, o bien consigues saber llevarlo. O este maldito trabajo te comerá vivo. Cualquier cosa que hagas o lugar a donde vayas puede ser potencialmente peligroso. Créeme, tíos, esto es la guerra. Seremos nosotros contra ellos. Sígueme y haz lo que yo haga. ¡Holland! ¡Quieto! ¡Tíreme al suelo o disparo! No sé si valgo para esto. Te diré lo que yo sé. Cosas peores, imagínatelo. Tienen a niños. No puedes desconectar la radio así como sé. La clase ha terminado. ¿Dónde está? Ahora no puedo con esto. No me hice policía para esto. La gente duerme pacíficamente en sus camas porque existen hombres duros dispuestos a usar la violencia a su favor. ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¿Eh? ¿Lo ves? Ya has aprendido algo. ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado! ¡Fuego cruzado!